Un día más para mi canal, en el cual Ciudad Valles, un gran cierre, un grupo marca registrada en Ciudad Valles. Un último día de feria en Ciudad Valles, un clima con algo de lluvia puesto. Ya se siente esperando a que llegue el grupo y salga a contar. Más de 50.000 gente se espera para la feria en Ciudad Valles, un clima con algo de lluvia para la feria en Ciudad Valles, un clima con algo de lluvia para la feria en Ciudad Valles. ¡Gracias!